La posibilidad de poder conocer el Parlamento, la dieta nacional japonesa. Bueno, obviamente uno ha estudiado, en mi caso ha estudiado la historia de Japón, cómo se fue conformando todo ese organismo, esa institución, y poder ingresar y conocer los espacios, la verdad que me pareció súper, súper interesante. Y además, una cosa que era muy exclusiva de la beca, que estaba también un poco relacionada, que es poder acceder al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y poder hacer una presentación ante responsables del área del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el trabajo que nosotros hacíamos localmente.